Somos jóvenes, amor, somos jóvenes, los dos, es fantástico vivir y poder cantar así. Somos jóvenes, amor, somos jóvenes, tú y yo, y esta juventud ha de perdurar como el cielo azul y el mar. Porque cantando siempre, 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 junto a ti nuestra canción. No deja nunca, 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 de sentir una ilusión, mi corazón. Somos jóvenes, amor, somos jóvenes, tú y yo, y esa juventud ha de perdurar mientras quieras tú cantar. Somos jóvenes. Porque cantando siempre, 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 junto a ti nuestra canción. No deja nunca, 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 de sentir una ilusión, mi corazón. Somos jóvenes, amor, somos jóvenes, tú y yo. Y esa juventud ha de perdurar mientras quieras tú cantar. Y esa juventud ha de perdurar mientras quieras tú cantar. Siempre está en mi corazón, siempre está en mi corazón, el hechizo de tu amor. Es la dulce sensación que da mi vida su valor. Siempre está en mi corazón, siempre está en mi corazón, el embrujo de tu voz. Ese melodioso son, ese melodioso son, de tu cantar arrugador. En mis noches al soñar, vienes tú para calmar. El dolor que me quedó, el dolor que me quedó, de nuestra cruel separación. Siempre, siempre yo te espero, el recuerdo prisionero, del hechizo de tu amor. Siempre está en mi corazón, siempre está en mi corazón. En mis noches al soñar, vienes tú para calmar. En mis noches al soñar, vienes tú para calmar. El dolor que me quedó, de nuestra cruel separación. Siempre, siempre, siempre yo te espero, el recuerdo prisionero, el hechizo de tu amor. Siempre está en mi corazón, siempre está en mi corazón. Siempre está en mi corazón. Amor, 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 nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, 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 nació de Dios para los dos, nació del alma. Wow, wow, sentir que tus besos anidaron en mí, igual que palomas mensajeras sepa. Amor, 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 nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, 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 nació de Dios para los dos, nació del alma. Amor, 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 nació de Dios para los dos, nació de Dios para los dos. Oh, oh, sentir que tus besos anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de paz, amor, que mis besos despertaron en ti, pasión que llevó a tu corazón es sola, amor, amor, amor. Nació de ti, nació de mí, de la esperanza, amor, amor, amor. Nació de Dios para los dos, nació de Dios para los dos, nació de Dios para los dos, nació de Dios para los dos. Nació de Dios para los dos. Cuando la noche despliega su manto, cuando las aves silencian sus cantos, oigo la voz del corazón, que acariciando me habla de amor. Miles de estrellas recorren el cielo, miles de anhelos en tierra mi pecho. Quiero sentir dentro de mí la dicha inmensa de ser feliz. Quiero llegarte muy lejos conmigo a un nuevo mundo hasta el paraíso. Donde serás siempre feliz. Donde el amor no tendrá fin. Mercedes, 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 Mercedes Gracias por ver el video.